¿Qué es la propuesta de constitución en el ámbito del género y diversidades y disidencias sexuales? Hay tres elementos que creo relevante destacar de esta propuesta de constitución en el ámbito del género y diversidades y disidencias sexuales. El primero tiene que ver con el reconocimiento a las personas, el segundo con el del trabajo que realizamos y el tercero con la formación que como parte de un colectivo social recibimos. En los artículos 6, 14 y 25 y varios más, esta carta de navegación para vivir juntes reconoce a algunas personas que no lo han sido hasta hoy y por ello viven con nosotres pero sin derechos, sin visibilidad y sin dignidad. Además de declarar que todos quienes les pisamos este suelo existimos y merecemos respeto también dispone de algunas medidas que harán que esa existencia sea tan digna y merecedora de consideración y derechos como las demás. Por ello en todos estos artículos se hace responsable a nuestro estado de velar porque se prohíban y sancionen las discriminaciones, las violencias e inequidades que hasta hoy muchas personas sufrimos ya sea por nuestra identidad de género, por nuestra orientación sexual o nuestra expresión de género. Además de reconocernos a todes, esta constitución reconoce una de las labores más masivas, mas realizadas pero menos considerada o reconocida. Se trata del trabajo que hacemos en la casa. Esta nueva constitución compromete a nuestro estado para que promueva la importancia enorme de esas tareas. Cuando el estado se compromete a ello, entonces nuestros legisladores podrán hacer leyes para que tanto mujeres, hombres, diversidades, disidencias, niñas, jóvenes y adultes que son cuidadores, vean retribuido ese trabajo que es tanto o más significativo y productivo que todos los demás. Finalmente, en el artículo 40 se consagra nuestro derecho a recibir una educación sexual integral, que nos forme y nos eduque en la libertad de escoger quiénes queremos ser y cómo queremos ser, que nos explique que no tenemos que ser madres o padres por obligación o por costumbre, que ponga acento en nuestro autocuidado y nos aleje por ello de las relaciones tóxicas, nos enseña a respetar la autonomía y la libertad de quienes decidimos amar, nos haga críticas, crítiques y críticos de los estereotipos de género que tanto daño causan, para así poder ser hombres libres de los mandatos de la masculinidad fuerte, violenta y sin embargo tan adolorida, para así poder ser mujeres libres de los mandatos de la sumisión, la complacencia o la reacción, para así poder ser personas en su más amplia y máxima expresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.